¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque tenemos nuestro patrocinador, elegantísimo, que se llama, ay, en la madre, déjense, Guadalupe, Guadalupe Contreras. Ah, porque cómo es Contreras, esta mujer. Más que la pelaria. Ah, más. Más que yo, está por el peor. Está cabrón, está cabrón. Oye, pero tú puedes darles el teléfono. Sí, cómo no, es vía WhatsApp. Es 5540-377054. Ahí lo va otra vez. Va a despacio. 5540-377054. Y ahorita va a aparecer aquí abajo. Ahí le pueden hacer los pedidos. Están muy buenos, público. Ay, buenísimos, pero buenísimos. Y entre otras cosas, ella les va a decir que otras cosas les puede vender. Ay, tiene unos chocolates riquísimos. Hasta noches de pasión les puede vender. Ah, todo, todo les va a vender. De comida, claro, de comida. Claro. Oigan, bueno, hoy va a estar buenísimo el programa. Muy bueno. Porque hoy tengo un reencuentro. Reencuentro, así como el de los Pimiriches. No, este sí es de calidad. No, esas son chingas. No, este sí está bueno, público. Este sí es de calidad. Bueno, el caso es de que tengo mi reencuentro de una amistad que quiero y que fue maravilloso conocerla. Y somos chicas ochenteras. O sea, ya somos, ya somos, ¿cómo se llama? Un, un recuerdo. Ok, de los ochentas. Una antigüedad. Una antigüedad. Vamos, una antigüedad. Unas jóvenes otoñales. Anda. Unas jóvenes otoñales. Exacto. Pero que viene de unos papás muy, pero muy talentosos. Muy perro. Ahorita sabemos quién es, quién es. Ay, no sabe. Muy talentosos, público. Compositor, el papá. Compositor, el papá. La mamá. ¿Qué tal cantar? La mamá. Extraordinaria cantante, público. Extraordinaria. Claro. ¿Y ella? Y ella, muy buena cantante también. Perdóname. Muy buena cantante. Le abría la boca. Y mucho a su estilo. Así. Mucho a su estilo. Le cantaba bien. Mire, y a mí cuando me dijeron, cuando me dijo Lupita y Rosita, que iba a venir. ¿No has visto todavía el nombre? Dije yo, si me voy a traer. Lupita, no le digas Lupita porque me choca que le digas Lupita porque siente. Guadalupe Contreras. La señora Guadalupe Contreras. Muy bien, eso. Yo dije, me voy a traer mi ron. Pero no me lo traje público porque tengo que seguir trabajando. No. Porque dije ahorita para agarrar la bohemia. Te vas a, te pídense cuidar. Sí. Porque tienes la potería esa de aquí de la garganta. La garganta. Que te tienes que operar. Ajá. Ya presentamos de una vez. Ya, ya, ya. Ya va, ya, ya, ya. No, espérate. Rápido al público. Que luego se quejan de que la deses larga. Oigan, yo nada más quiero decir que hoy qué bueno que me ahorré el tener que decir que esta cosa es la única yoyis. Me colé, público. La única yoyis de la televisión, del radio, del fenchuy, del chato guiñol, del cabarete, del teatrete. De las cantinas, de los bajos mundos. Ay, sí, eres terrible. Bueno, él es el señorito Jorge Servici. Público, querido, ¿cómo están? Ahora sí, como siempre. Un placer, público. Pelayo, un gusto, como siempre. Que veas el homenaje. En vida, en vida, hermana, en vida. En vida siempre que hacen los amigos. Oye, vamos con los saludos de nuestro respetable público. María de Los Ángeles Castillo dice, ¿Qué dice? Nunca te quiso tu suegro por vividor. ¿Quién es tu suegro? Pues a esta le va a tener que adelantar, señora, porque también le decimos muy larga. Dice, Dylan, eres grande pelangocha. De cuando tuvimos a la pelangocha aquí. Ay, mi pelangocha. Genesi Rose dice, agradezco mucho su programa porque entrevistan a personajes de la historia de la televisión mexicana que no necesariamente están en el ojo del huracán o del chisme. Es muy agradable su manera de conversar. Ay, qué bueno. Jorge, qué guapo eres. No. Arturo. No, no es cierto. No, no es cierto. Arturo. No, no. No, Laura Rivero dice, ay, señora, ya siéntese. Le dice a, ah, la Olivia Conins, que estuvo también aquí. Ah, están bien bravos, oigan. Sí, Olivia Conins, ¿qué? Que habló de Maribel Guardia, que eran amigas. Son amigas, no eran. Son amigas. Bueno, dice Betty Moreno, súper, súper, súper entrevista. Alaida Encinos dice, también nos manda saludos. Paloma Ceú dice, Florinda Mesa es la Yocono de Latinoamérica. La historia se lo cuenta sola. Ay, qué bárbaros. Bueno, y así muchos más. Muchas gracias. ¿Yocono por qué? Por los ojos calados. ¿Por qué? Yo creo que por maluca. Pero hay que entrevistarla. Ya le hablé, en una de esas viene, nada más que está aquí en la ciudad. Respuente a lo que acabas de decir, de que es maluca. No, si a mí me cae bien. ¿Y tú por qué decís que es maluca? Pues porque la gente piensa eso. Claro, y tú no. No, yo no. Pero alguien que es muy buena, es nuestra invitada público. De verdad que es un gustazo. Yo estoy bien emocionado porque además... ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? No, quítala. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No puedo, no puedo, por favor, llévatela, llévatela, por favor, te lo suplico. Ay, mátala con el pie. Ay, ay, ya. Ya, ya, ya está muerto. Ay, señora. Ya, espantásela yo. Espantásela yo. Señoras y señores. Es la segunda vez que nos pasa en el programa. Me acabo de descomponer. Porque apareció un monstruo. Y Erwin está atacada de la risa allá atrás. Apareció un monstruo. Un monstruo espantoso. Una cucaracha gigantesca. No, 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 no. La vi, la vi, la vi, la vi. Me les voy, me les voy. Bueno, ya vamos a presentar a la invitada. Ya, basta. Ay, bueno, así que, como dice... Me ha robado cámara la cucaracha. Sí, sí. Lo llevo todo. Ya venía con esta bonita presentación. Ay, estaba espantosa, Samiti. No, no pasa nada. Bueno. Bueno, les decía, una gran invitada. Gran invitada, gran cantante. Ella es... ¡Ella es! ¡Hola, María! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer de verdad conocerle. Amiga, perdóname, pero es que las pinchas cucarachas me asustan. Sí, son muy desagradables. No hacen nada. Las pobres, nada más hurgan hambrientas en la basura. A mí se me hacen algo. No pican, no nada. Pero es que es tan desagradable. Además, corren tan rápido. Ay, sí. ¿Qué piensas que se te van a poner encima? No creo que más rápido que la pelario. Hay unas que vuelan. Ay, sí, es asfantoso. Hay unas que vuelan. Pero no creo que tan más rápido que la pelario. La pelario casi se le sube. Sí, sí. Olga María. Es que... Es que yo nomás volví. Sí, ya cuando volví, ya Olga María la tenía en sus brazos. No, la cucarachas estaba espantada. Sí. Ella era la que estaba espantada. Pero, pues, ya, ya murió. Ya falleció. Ya. Bueno. En paz, que reencarne en algo más agradable. ¿Sabes? En un cuerpo más, este, menos extraño. Ya. A ver. Reencarnación. Bueno, vamos a comenzar, pues. Venga, toreros. Porque, miren, Olga María viene de unos papases que son... La señora, señorona, la señora Olga Guillot. Pero, una gran cantante que yo considero que ella recomponía las canciones. Porque uno podía escuchar una canción con otro cantante y la escuchaba con ella y era otra canción. Y una cosa que tengo en común con la señora Olga Guillot, que nacimos el mismo día. 9 de octubre. 9 de octubre. 9 de octubre. No. No, pero la admiraba mucho mi abuelo, mi mamá. O sea, una gran cantante. Claro. Y su papá, ¿cómo se pronuncia el apellido? René Tusset. Tusset. Compositor público, para que usted a lo mejor no se acuerda. Sí. La de, oye, abre tus ojos. Esa es de su papá. La cantaba en los guau. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y esas eran las movidas, porque tenía otras también acá. Ah, miren. Sí, sí, muy lindas. También otras. Muy lindas románticas. Románticas. Sí, él era un compositor realmente de música romántica. Pero más que compositor también, mi papá era un músico, era un director y hacía y escribía música. Y trabajó muchísimo con él. Él fue el director artístico y reglista de Desi Arnaz, por ejemplo. Ay, sí, qué maravilloso. En Los Ángeles. Y terminó, los últimos 10 años de su vida los dedicó a escribir algo que se llama Danzas Cubanas, que es música folk con clásico, que es dificilísimo. Y esa música, eso que él escribió hoy por hoy se estudia en las escuelas de música y en las universidades de música y hay una beca con su nombre, sí. Él era un compositorazo, pero también era un músico, un music composer, un compositor de música muy importante. Y la señora Olga Guillot, una gran cantante, me imagino que por eso se conocieron, ¿no? Se conocieron. ¿Cómo es lo que se conocieron? Cuéntanos la historia del mundo. Pues se conocieron, fíjate que se conocieron por culpa de Lucho Gatica. ¿Alguien? Por culpa de Lucho. Mi papá estaba, mi papá vivió desde muy joven, se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces Lucho también se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces ahí se encontraron ellos dos y Lucho le dijo, ay, René, yo quiero que tú seas mi director musical y mi arreglista. Y bueno, vamos a Cuba a hacer unos especiales de televisión al show de Olga Guillot, que es mi gran amiga. Ya eran, mi mamá y Lucho se habían conocido en Chile. Y mi mamá tenía su programa estelar en televisión, que se llamaba El Show de Olga Guillot. Que era muy visto. Ay, qué padre. Entonces llegan Lucho con mi papá René, entonces bueno, mi director musical y pianista, y entonces ella sabía quién era él, él sabía quién era ella, pero nunca se habían visto. Entonces se conocieron en el ensayo de este programa de televisión, de este especial de televisión. Y tengo entendido que fue así como un flechazo. Se flecharon. Ay, qué padre. Se flecharon. Entonces, este... Y tiempo después, pues de ahí, unos añitos después nací yo. Entonces mi mamá siempre que veía a Lucho, me señalaba a mí y le decía, mira, ella es tu culpa. Ella es tu culpa, Olga María es tu culpa. ¿Y cuánto tiempo después estuvieron juntos? Pues estuvieron como dos años juntos, como dos años juntos. Fue un romance muy lindo porque fue un romance de amor, de admiración. Ella lo admiraba a él, él la admiraba a ella, él le compuso canciones preciosas, La noche de anoche. La noche de anoche. Eso se lo hizo a mi mamá. ¡Wow! Este, y pues tuvieron un romance muy lindo, pues del cual nací yo. ¿Cuál era la que cantaba con don Marco Antonio Muñiz? ¿Era esa, La noche de anoche o no? No. Siempre cantaban la misma, me acuerdo. Eh, no, me dices que te vas. Me dices que te vas. Precioso, güey. Ay, qué bonitas épocas. Además, qué carácter tan bonito tenía su mamá. Ay, era muy simpática. A mí me hubiera gustado conocerla en el privado. Era muy simpática. Yo me acuerdo, no sé en qué casa de alguien estábamos, si la de ella o la de quién. Estábamos en una fiesta de algo que hacíamos, esas fiestas donde bebíamos, fumábamos, chacoteábamos, brincábamos, hacíamos de todo. Y ahí estaba tu mami y que reíamos mucho con ella. Porque contaba muchas anécdotas. Era una gran narradora. Ajá. Era una gran narradora. Entonces, ella te iba contando y tú ibas viéndolo todo, ¿no? Y te metía en el trama. Además, creo que yo nada más la conocí como reportero, o sea, nunca en privado, ¿no? Pero creo que también, o sea, era una diva. Sí. Era una diva. Sin duda. No. Y se conducía como eso. De la generación de la reina. De la generación. De la gran de reina. De esta gran generación que ya no hay. Que ya no hay. De lo que ya no hay. Aunque hay alguna desorientada que dice que es. No, bueno, bueno. Una, una, una desorientada. Sí, que cubana, dices tú. No, no, no. De todo. De toda la nacionalidad. Ah, ya sé quién es. No, 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 no. No, no, no. O sea, en Cuba hay grandes cantantes que vieron. Y grandes honoras y grupos que vieron cubanas. Sí, bueno, Cuba es muy pródiga musicalmente. ¿Usted no vio en Cuba? Esa isla tan pequeña. Yo nací en Cuba. Ok. Yo nací en Cuba. Yo nací en Cuba. Lo que pasa es que yo nazco en un tiempo en que ya están cambiando las cosas. Políticamente en Cuba. ¿Ya había caído Batista? Ya había caído Batista. Y entonces mi mamá decide salir. Ay, qué bueno. No le gusta lo que está pasando. Prácticamente acabo yo de nacer. Y ella decide irse. Y nos... Y nos... Y me sacó. Lo cual... Fue lo correcto. No, no. No tengo yo ni cómo agradecer. ¿Y la dejaron salir así de fácil? Pues ella engañó. Ella dijo que se iba de gira. Que iba a cumplir un... Salimos porque la embajada de Venezuela... En el momento en que empiezan todos estos problemas, se cierran las embajadas. Y no estaban dando visas. Entonces le dicen a mi mamá, Olga, la embajadora de Venezuela es una gran admiradora tuya. ¿Por qué no la vas a ver? A ver. A ver. A ver si puede resolver y salir tú y tú. Y entonces va a verla. Y gracias a esa señora, que se llama Josefina Arche, y que tuve el gusto de conocerla muchos años después, ella tuvo que llamar a Venezuela a pedir autorización a presidencia de que le autorizaran dar las visas, porque estaban cerrados los consulados. Y se la dieron. Ay, qué bueno. Y se la dieron. Entonces salimos mi mamá... ¿Y tu papá? Mi mamá y yo y mi... No, mi papá vivía en Los Ángeles. Mi papá vivía en Los Ángeles y siempre vivía en Los Ángeles. Mi papá estaba afuera. De todo. Pero mi papá no podía hacer nada. Mi papá no podía hacer nada. Entonces salimos mi mamá, mi nana y yo. Porque la nana que entró a trabajar con mi mamá, pues cuando nací yo, yo tendría en este... Yo no había cumplido el año todavía. Yo nací en 1960. Yo soy del 60. De enero del 60. Comenzando el año. Le dijo mi mamá, yo me voy. Así que bueno, pues tiene usted que buscar otro trabajo. Y le dijo mi nana, no, yo también me voy con usted. Porque a mí tampoco me gusta lo que está pasando aquí. Ay, no. Pues qué bueno. Oígame, pero yo no sé a dónde voy. Ni lo que va a hacer. Yo no sé si le puedo pagar. Y ella le dijo, yo me voy a donde usted vaya. Y es verdad el mito que se quedaron con varias propiedades de... Sí, claro. Le quitaron un edificio. Mi mamá tenía una propiedad, tenía un edificio de departamentos y... Se expropiaron. Y tuvo que ir a... Bárbaro. No, ella tuvo que ir a entregar la propiedad. Todavía estaba en Cuba y tuvo que ir a entregar la propiedad del edificio. Porque les valía burro, por no decir, les valía madre. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo que... No, no, se acabó. Y todo. Ah, bueno, pues lo mismo y todo pasó. Se acabó la propiedad. La propiedad privada ya se acabó la propiedad. Ese fue el comienzo. Empezaron por expropiar las segundas propiedades. Ay, Dios. Dijeron que eso era inmoral, que como había gente sin casa y había gente que tenía dos y tres casas. Y que lo tenían que entregar a la revolución. Entonces, sí, ella... Y su casa, la de ella, donde ella vivía, se quedó montada tal como estaba, con sus trajes, con sus trofeos, con sus fotografías, con su... Claro, porque ella dijo, me voy a cumplir un teatro a Venezuela. En ese momento decir, me voy de Cuba, era decir, eres un traidor a la patria, eres un gusano, eres un... Y ya mi mamá la habían detenido, sí, para interrogación por hablar mal de la revolución. Por decir que no servía, que iban a pasar cosas. Entonces, y yo acababa de nacer... Por hablar la verdad. Mi mamá era muy echada para adelante, era una mujer muy valiente. ¿Ves? Era libra. Ustedes son muy, sabes, y dicen las cosas. Entonces, mi mamá no se callaba. ¿No? Pero entonces, ella dice que pensó en mí y dijo, mi hija se va... A mí me van a meter... Yo voy a ser una presa política. ¿Y qué va a hacer de mi hija? ¿No? Entonces dijo, me voy. Y me voy. Entonces ella dijo, ella estaba trabajando así en una temporada muy grande en un teatro. Muy grande de Cuba. Y entonces ella dijo, era el último día y dijo, bueno, me voy, me voy a cumplir para que se corriera la voz. Me voy a cumplir un contrato en Venezuela. Y bueno, y nos vemos pronto. Ella ya desde muy joven que triunfó en Cuba, ella viajaba mucho. Era una mujer que su estilo, su talento la exportó fuera de Cuba. Entonces ella, pero no podías, pues, llevarte nada. ¿No? Entonces, toda su casa se quedó tal cual, mi cuarto, mi cuna, sus fotos, las fotos de mi abuela, los vestidos, los trofeos, todo se quedó tal cual. Ella se llevó lo mínimo, no, nunca, ella se llevó lo mínimo, y a mí, y a la nana. Y ya. Qué duro eso, ¿no? Un golpazo. La gente no se puede imaginar. Y con eso no hay que jugar. No. Lo que es tener que dejar una vida entera. Tus recuerdos. En un país, y como decía alguien, un periodista en Miami que lo describió muy bien, y dijo, es como dar un salto al vacío. Por supuesto. Porque te vas sin papeles. O sea, mi mamá llegó como cubana a Venezuela. Te vas sin siquiera con una visa, ¿sabes? Para entrar. Y de Venezuela, ¿cómo es que llega a México? Porque está, en Venezuela estuvimos como tres o cuatro meses, y entonces la andaba buscando el maestro José Sabre, y le dicen, no, Olguita está en Venezuela. Y estábamos viviendo en un hotel, en Venezuela, mi nana, mi mamá y yo. Y entonces la localiza José Sabre y le dice, te tengo un contrato para que hagas una temporada en la terraza casino, que en ese momento era el cabareto más elegante y famoso de México. Y ella le dijo, pues me voy. Necesito visa para mi hija, y necesito visa para la nana de mi hija. Maestro, no sé si usted sepa que yo estoy exiliada. Nadie sabía. ¿Me entiendes? Nadie sabía. Yo estoy exiliada, yo no voy a regresar a Cuba. Olguita, no te preocupes. José Sabre, que en paz descanse, el gran maestro José Sabre, fue el que trae a mi mamá a México. Y mi mamá tenía un nombre muy grande en México, ya había pasado el Tú me acostumbraste, había vendido el millón de discos del Tú me acostumbraste, había trabajado en todos los teatros de México, en todos los cabarets más elegantes. Había inaugurado el afro de Agustín Barrios Gómez, había hecho la terraza casino con Lara, con Vargas. Entonces, ella pensó y dijo, me debo quedar en este gran país donde ya tengo un nombre muy, muy grande. Mi mamá hizo películas. Sí, 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 claro. Termino en muchas películas. Bueno, pero ¿y el papá? Mi papá en Los Ángeles, mi amor. Mi papá en Los Ángeles. No, ya estaban separados cuando esto pasa. Ah, ok, ok, ok. Mi papá nada más le mandó la patria, el permiso para que pudiera sacarme del país. Ah, claro. Ella necesitaba el permiso del padre por la patria potestad y él inmediatamente ya le dijo, René, hay que irse de Cuba, tú no sabes lo que está pasando aquí, pero olvídate. Le mandó el papel y entonces es que mi madre me puede sacar. Cosa que no tendré como agradecérselo. No, no, no. Por el resto de mi vida. No, maravilloso. Y había frecuencia o trato con su papá. Sí, sí, sí había, pero ya no estaban juntos, ya estaban separados. Pero tú, ya de niña, candecita. Sí, mi papá debería ver a México, me acuerdo de un hombre altísimo. Mi papá era un hombre muy alto, era como un basquetbolista. Número muy alto, vestido de negro, muy elegante, muy serio. Y me acuerdo de esa figura, tu papá. Y él me venía a ver. Y después ya él se muda a Miami y ya pude yo convivir más con él, porque mi mamá fue de las primeras artistas que tuvo propiedad en Miami, porque parte de la familia, mi mamá la saca de Cuba, pero se van a vivir a Miami. Sí, pues ya ves que la mayoría. Porque ya Estados Unidos está dando las facilidades, está dando, sabes, el estatus, llegaba hasta, en el momento en que mi mamá sale, nada de eso existía. Salía a saber a dónde. ¿Me entiendes? Claro, claro. Pero ya cuando sale mi familia, siete, ocho años después, ya hicieron la ley del ajuste, los americanos ya dijeron, el cubano que pise suelo americano va a tener permiso de trabajo, va a tener residencia, entonces esa parte de la familia se va para allá. Y cuando mi papá se muda a Miami, yo iba mucho a Miami desde los años setentas, y entonces empezamos a convivir mucho más, ya yo de teenager, pues no de niñita, sino de teenager. Niña adolescente ya. Ajá, ya de adolescente, ¿no? Y empezamos a convivir mucho más, ¿no? Ellos siempre conservaron su amistad, mi papá y mi mamá, ellos se separaron en muy buenos términos, y siempre hubo un respeto, una admiración mutua, todo, sabes, entre ellos, y hubo una amistad por mí, y una cercanea por mí. Oye, pero cuéntame una cosa, ¿tú a qué horas te das cuenta que quieres cantar, que te gusta la cantada, y que quieres subirte al escenario? ¿A qué horas pasó eso? Fíjate que eso, eso fue un, 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 un viraje de destino. Este, yo en la realidad quería estudiar ciencias políticas. Y yo cantaba desde chiquita, y era muy afinadita, y mi mamá me presumía mucho, y de jovencita también, y cantaba muy bien. Entonces yo estoy terminando, estoy en segundo de trepa. Y hacen, se inventa una apuesta escolar de vaselina, este, de mi salón. Y entonces empezamos a montar vaselina, nos dirige Lili Garza. No es cierto. Fíjate qué anécdota tan padre, Lili Garza. ¿Pero por qué Lili Garza? Ahora te voy a contar la historia. Lili Garza era de las que salían cachún conmigo, pero, o yo con ella. Y que ahora es una gran maestra. Ella ha sido la, 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 la directora del centro de capacitación infantil del CEA. Exacto, en Televisa. Y la que dirige a todos los niñitos que salen en las novelas, que son extraordinarios actores, quien los entrena y los dirige a ella. Y también ha dirigido. Y ha dirigido novelas. Sí, a mí me dirigió a novelas. ¿Pero iban juntos en la prepa? No, no, Lili era un poco mayor. Bueno, resulta que ella era hija de una, habían unas amigas que se juntaban a jugar canasta. Entonces, una de estas señoras era mamá de una compañera mía de la escuela. Y entonces, este, doña Graciela, que es la mamá de Lili, había contado, no, mi hija hizo vaselina. Lili había hecho vaselina profesional. Estaba dando sus pininos como, como actriz. Y entonces dijo, pues mi mamá conoce a una, a una, a una chava que es hija de, una amiga de ella, que estuvo en vaselina profesional. Ay, pues, pero a ver si ella nos puede dirigir la O. Y allá fueron a decirle a doña Graciela y Graciela. Y le dijo, ay, sí. Yo la dirijo. Lili con 19 años, te estoy hablando. ¿Pero en qué en vaselina estuvo? Estuvo en vaselina de Dene haciendo Pati. Haciendo a Pati en la de Julissa y en la de Beni. En la de Beni. En la Julissa y en la de Beni. Estuvo haciendo Pati. Y Beni barra papá. Ella no la estrenó, ojo. Ella entra después. No me acuerdo quién estrenó el personaje de Pati, pero ella entra después porque vaselina duró muchísimo tiempo. Sí, mucho. Era un chico extraordinario, que duró mucho tiempo en cartelero. Y ahí es su primer acercamiento con el canto. Entonces, hacemos la puesta en escena y dice Lili, voy a invitar a Beni y a Julie para que vean la puesta en escena. La ponemos en el Teatro Independencia. Fíjate hasta dónde llegamos. Puros chavos de prepa, ¿no? Y yo ahí metida. Y entonces Beni, Julissa estaba de gira haciendo no sé qué cosa, pero Beni dijo yo sí voy a verla. Entonces va Beni y barra a ver la obra. Y recuerdo que cuando terminó la obra, por supuesto que eran ovaciones, porque eran los papás, eran los hermanos, era toda la escuela, el teatro lleno. Hicimos cuatro funciones. Hicimos cuatro. Así, full, full, full. Y entonces, cuando Beni se sube al escenario, se acerca a mí, me agarra la mano, me da un beso y me dice, qué bonito cantas. Porque en la puesta que nos dirigió Lili Garza, yo canté lo que originalmente es una canción de Sonia, pero en la puesta de Julie y de Beni, la cantó Julie. Pero originalmente la obra es de Sonia y yo hacía el papel de Sonia. Cosas peores, puede haber que creer en el amor. Y dice Lili, pues ahora la vas a cantar tú, porque esa canción pertenece a tu papel. Y la canta y me aviento. Tú no sabes engañar. Y me aviento los alumnos. Y se sube Beni y me dice, cantas muy bonito. Ellos no sabían que eras hija de quién eres. Y dice, no, pero lo averiguó, ven. Entonces vienen las vacaciones de verano y suena el teléfono. Y es Beni Barra. Y ahorita la mañana le habla el señor Beni Barra. ¡Ay, Beni! Bueno, me dice, hola, holguita, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando porque estamos organizando una gira con vaselina profesional este verano. Y quiero que vengas a hacerla con nosotros. En el mismo papel que hiciste en la escuela. Viene Rocío Banquels, viene María Montejo, Julie, yo, Luis Torner, Paloma. No, Paloma. Paloma. Paloma, Paloma. Paloma. Bueno, Paloma. En fin, imagínate, súbete con los profesionales. Entonces, no, pues, ¡ay, Beni, me encantará! Pero pues es que tienes que hablar con mi mamá. Yo tenía 16 años. Tienes que hablar con mi mami a ver si... Sí, claro, yo hablo con doña Olga, con todo gusto. Llama en la noche, porque ahorita no está. Llama en la noche y le sale mi mamá. Y le dice, él le cuenta, ¿no? Y le dice, mamá, óyeme. Esa es mi única hija y tú me respondes por lo que le pasa y me la tienes que cuidar. Porque yo sé lo que son esas giras. Yo hice muchas giras en este país y me la tienes que cuidar con tu vida, Beni, Barra. Y le dice, Beni, no, doña Olga. Y así fue, ¿eh? Detrás de mí, pegado a mí, cuidándome, ya comiste, como dormiste. No sabes cómo se portó Beni. Yo era una chica. Y antes de que siga, ¿doña Olga fue a verla en esta obra o no? No, porque fue una gira. No, 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 pero cuando la primera que hizo ahí en la primera... Sí, claro, la escolar, la escolar. Ahí sí la fue. Estuvo aplaudiendo, mami. Ay, claro. Me llevó mis flores y todo, claro. Entonces, me dice, mamá, ¿qué decir de verdad? Le dice, tú no sabes lo que es nuestro trabajo. Me dijo, es muy duro. Y una gira es muy dura. Y vas a trasnocharte y andar en carretera. O sea, ¿de verdad quieres ir? Y yo dije, ay, sí. No está tan niño, le va a lo mamá. Ay, sí, yo quiero ir, mamá. Bueno. Y me fui. Y me enamoré. Ahí me enamoré. Yo empiezo haciendo teatro musical. Yo no empiezo cantando como solista. Sí. Entonces, ahí me enamoro y ahí empiezo yo a decir ciencia política. Ay, no. Y ahí fue donde Ben Ibarra redefinió mi destino porque yo iba para la universidad. Y dije, no, pues me gusta esto, me siento muy bien haciendo esto y pues yo lo quiero seguir haciendo. En algún momento no, no, no pensó usted decir, a ver, me estoy dedicando a lo mismo de mamá. No. Es una estrellota de mamá. No, porque era teatro musical. O sea, total, ahí no. Era teatro musical. Yo era Sonia. Yo era Sonia. Yo no era Olga María. Exacto. Entonces, no tenía nada que ver. Mi mamá era una gran intérprete, gran cantante solista que hacía unos shows y unos espectáculos. Esto era teatro musical. Entonces, yo creo que eso es lo que me envalentonó porque no tenía nada que ver con lo que artísticamente hacía mi mamá. Yo creo que también por eso ese estilo de cantar porque no canta usted igual que su mamá. No. Yo creo que como empezó como por otro lado, no imitó. No, me definí de otra forma. Oye, pero cuéntame, ¿y cuándo es que llegas a ser Cotspen? Bueno, la pandilla. En esa gira conozco a Memo, a Guillermo Méndez. Memo Méndez publicó. Quien años después. Porque él estaba también en Vaselina. Él estaba haciendo el papel de Memo. En la auténtica Memo Méndez hacía Memo. En esa gira. Ahí conozco yo a Memo. Y hacemos grandes migas y nos caemos re bien. Memo y yo, él hacía un papel de Memo, yo hacía un papel de Sonia. Y entonces, bueno, ya, regresamos de la gira. Yo termino mi segundo de prepa. Pasa como un año. Y entonces, un día, tocan a la puerta de la casa. Este, que el señor Guillermo Méndez. Yo dije, ay, mira. Este, habíamos, había ya ido a la casa Memo, ¿sabes? Este, pero sí llegó. Y se siente y me dice, hay una obra que se llama Cotspen. Que a mí me gusta mucho. Yo no sé si la conozcas. Y se sienta al piano. Ya ves cómo toca Memo. Ay, qué toca. Como canta Memo. Y me empieza, me dice, ¿conoces Day by Day? La canción. Y le digo, ay, claro. Entonces me dice, bueno, pues mira, esto pertenece a esta obra. Y me empieza a tapar la obra. Me dice, y la queremos producir. Y mi mamá nos va a dar el dinero. A mi llevón. Y ya hablé con María Montejo. Y Carmen Montejo le va a dar también el dinero para que la damos. Y quiero que tú estés en la obra y que entres como productora. Uy, órale. A mí me encantó la música. Me encantó todo. Y hablé con mi mamá. Es que es bien linda esa obra. Quiero producir. Venga, 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 venga. Quiero producir. Ya, tú me dice, está bien. Ya, ¿cuánto es? Todas las mamás. Fue la obra producida por las mamás. Ajá. Hicimos este, Gotspel, que se llamó La Pandilla. ¿Quiénes estaban en esa, en esa? En la primerita, primerita puesta, que nos fue muy mal, por cierto, estaba Héctor Ortiz, estaba Rocío Vanquels, estaba Lupita Sandoval, no lo conocíamos todavía, estaba Alfredo Alegría, estaba Memo, estaba... ¿No fue en el Poliforum? No. ¿Te acuerdas de aquel teatro que se llamaba Enrique Rambal? Ah, caray. ¿En dónde? En el sur, dentro de un centro comercial. Era un teatro que era foro como el Poliforum, era redondo, y se llamaba Enrique Rambal. Ay, no, nunca fui a ese teatro. Bueno, pues ahí la estrenamos. Y nos fue re mal. ¿Porque vi ese reparto? Espérame, nos fue re mal, pero estaba Rocío Vanquels con nosotros en la obra, porque yo me había hecho muy amiga de Rocío cuando aquella gira de Vaselina. Entonces, papá Vanquels la va a ver, y le gusta, y le gusta el grupo, y le gusta... El grupo que tocó en vivo fue Zig Zag, que era el grupo de Héctor Ortiz, ¿te acuerdas? Que eran rockeros. Sí, que todavía y de repente ahí sigue tocando esto. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, papá Vanquels ve la obra, y le gusta mucho, entonces fracasamos estrepitosamente, las mamás pierden el dinero, pero bueno, nos dimos el gusto de hacerlo, ¿no? Y entonces papá Vanquels un día nos cita y nos dice, yo creo que ustedes deben de hacer la obra de nuevo, lo hicieron muy mal, la publicidad estuvo pésima, ustedes no son productores, necesitan un productor, y necesitan hacerla como tiene que ser. Y les voy a presentar a este productor, que quiero enamorarlo para que agarre la obra. Y ahorita me matas el nombre, era un productor muy famoso, de musicales, ay, dime nombres, please, se me va. Espérate, de aquel entonces. De aquel entonces. Este hombre. Y de giras, él hacía muchas giras. Junco, no. Junco. Sí, a Junco. A la primera. Ok, ok. Junco. Ajá. Entonces nos hace una cita con Junco. Ajá. Ay, muy lindo productor. Papá Vanquels. Me encanta. Y Junco dice, va, quiero ver un ensayo. Ajá. Quiero ver, quiero verla. Y entonces ahí, pues ya Rocío estaba haciendo novelas, este, Lupita Sandoval estaba haciendo otra cosa. Entonces tuvimos que conformar el elenco que tú conociste. Ajá. Y ahí es donde entra Rodolfo. Ah. Ahí es donde entra Rodolfo Rodríguez. Ahí es donde entra María del Sol. Ándale. María del Sol hizo con nosotros la pandilla, entró de nuevo a la Alegría. Ahí entra Beni Barra. En vez, en vez de Héctor Ortiz. Claro. Haciendo al Judas, este, y, y entra Silvia Pásquez. Exacto. Porque por los banquels y todo, todo se entera así, y la llamamos. Y ahí sí ya fue ya, ya un ex. Y estrenamos e inauguramos el Teatro Helénico. Ándale, ahí también nos dio. Inauguramos el Teatro Helénico. Ahí nos dio a ver al Helénico. La cinta la cortó María Victoria y mi mamá. De la inauguración del teatro. Ay, sí. Y ahí está la placa. Ahí está la placa de la pandilla. Y lo inauguramos y nos fue maravilloso. Claro, Manuel Gurría le entró a, sí, Manuel Gurría le entró a dirigir, le dijeron Memo y Manuel. Esa es la verdad. Memo, Memo es hijo de Emilia Guiu, ¿no? No, 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 no. A ver, es eso. Hay Memo Méndez. Memo Méndez Guiu es un músico hijo de Emilia Guiu. Guillermo Méndez es un actor de teatro musical que ha hecho muchísimos musicales. Siempre hago una broma. Hay Memo Méndez Guiu y Memo Méndez Gui. Ah, no. Para más fácil. No, güey. Porque si no, no hacemos bola. Sí, así ya nos ubicamos fácil. Y a Memo Méndez Guiu ya es mucho mayor que Memo Méndez. Pero eso no es lo que los distingue en realidad. No. Lo que los distingue es que uno es un músico y el otro es un gran actor de comedia musical. Es quien hizo José el Soñador. Es el protagonista de José el Soñador. Él estuvo conmigo en A Corus Line también. En A Corus Line. En el ocho. Dios santo el cielo. Carmel y Rafael. En una de esas que mi mamá estaba haciendo una temporada en el Stellaris y agarró y yo estaba sentada y me dijo, súbete mi hijita a cantar. ¿Su mamá? Mi mamá mía. Y entonces yo canté Feeling. Ay, era fácil. No tengo que cantar. Sí, porque estaba de moda. Era la canción. No era lo máximo. Y estaban en el Stellaris viendo a mi mamá, Carmel y Rafael. Pero pasó el tiempo. Y entonces resulta que la compañía Musart de discos, que había sido la compañía de mi mamá por muchos, muchos años, le hacía falta una solista mujer joven. Y Carmel y Rafael, que estaban ahí en Musart, le dijeron al dueño, pues oye, la hija de Ola Vivió canta espectacularmente bien. ¿Por qué no la escuchas? Sí, canta espectacular. Entonces llaman de Musart, llaman, va yo, ay, va, 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 eh, eh, Vallito, ¿cómo estás? Mi mamá conoció al que en ese momento se volvió presidente, lo conoció de niño. Ajá. Pues Olga, me dije, me, Carmel y Rafael, me hablaron de tu hija y nos hace falta esto y yo la quiero escuchar. Ajá. Ah, bueno, déjame decirse, Olga María, que si quieres ir a audicionar. Yo audicioné a Musart, este, para, y yo como ya estaba encarrilada, ya venía de mis comedias musicales. Ay, sí, tú dijiste, yo ya soy. Entonces voy, está él sentado, mira, este, Eduardo Baptista, mucho gusto, el güero, el güero Baptista. Este, y me metí en el estudio, me ponía, y canté Feelings, con un pianista. Sí, era un pianista y canté Feelings. Ajá. Me veía, pero terminé, me dijo muchas gracias, nada más me dijo, gracias, me fui para mi casa, con mi chofer. Ajá. Y a los dos días llamó y le dijo a mi mamá, quiero contratar a tu hija, para que sea la cantante joven solista de discos mozano. Ay, qué emoción. No, bueno. Nos fuimos a su oficina con mi mamá, brindamos, él me puso el contrato, mi mamá llorando. ¿Qué edad tenías ya? Yo firmé, tenía 17. Ay, qué bonito. Sí, todo empezó muy temprano para mí. Y los temas, ¿quién los eligió? Este, vino mi primer disco, mi productor amado y adorado, Mario Tobar, que fue el que lanzó a Joan Sebastián, Mario Tobar, este, pues nos sentamos, me dijo, él va a ser tu productor, es un hombre muy joven, muy guapo, Mario, este, y él está con nosotros y ha hecho varios éxitos y él va a ser tu productor. Hicimos grandes migas, Mario y yo nos hicimos cuatísimos. Entonces, vamos a elegir los temas, entonces venían temas de la editora, venían temas de compositores, y salió ahí un tema que había grabado Rocío Jurado en un disco, pero un tema que nadie le hizo caso. De esos temas de relleno, que no pasó nada, porque el tema éxito del disco era otro que ni me acuerdo cuál era. Y esta canción se llama Si te habla de mí, y me dijo Mario, Mario tenía muy buen ojo para lo comercial, para lo que podía, sabes, llamar la atención, él tenía muy buen ojo, Mario. Este, y entonces me dijo, esta canción la vamos a grabar. y la grabo, y pum, vales, que empieza a sonar en toda la radio, pero no tienes idea de qué manera, mi primer disco. Es que tú empezaste a pensar, tú triunfabas mucho. Me fue muy bonito. A mí mi carrera me dio muchas satisfacciones y me fue muy bonito desde el, fíjate dónde entro, Vaselina Profesional, con los grandes, ahora sí. Luego, la pandilla con Memo, que por ahí es donde llega lo de mi disco. Inauguración del teatro helénico, gran éxito. Ganamos, de hecho, el premio a mejor producción de ese año. Yo sé. Y por qué si venía de esa carrera tan exitosa. ¿Por qué se nos da? Ajá, ¿por qué de repente? Ay, no, pero esa es una historia que viene mucho, mucho, mucho tiempo después. Pues déjame seguir gozando con todo el recorrido que fue tan bonito. Ok. Fue un recorrido muy bonito, me dio muchas satisfacciones, me gané muchos premios. Ese año me gané la revelación de todas las asociaciones periodísticas. No, no es que... Me la gané yo. Raúl Velasco me llevó a su programa. Este, me había presentado, recién salido Si te habla de mí, y me vuelve a llamar porque tú me dices, estás en todas las radios de México con Si te habla de mí, vendo muchísimos, miles de discos, y todo lindo, ¿no? Todo muy lindo, todo muy lindo. A mí me fue muy lindo y yo no tengo nada de qué quejar. Una cabera fabulosa. Muy buena. ¿Qué pasó años después? Bueno, lo que pasó fue que todo empezó a cambiar. Todo cambió. Y yo venía también de criarme con mi mamá y del mundo de mi mamá y de cómo había sido y de cómo era, ¿no? Ajá. Entonces todo, todo, todo cambió y ya de repente tú no eras dueño de ti mismo, un productor te decía lo que tenías que hacer, tenías que pedir permiso para hacer pipí, sabes, al productor o a la empresa y yo me sentí muy incómoda. Te ponían el nana y el... No, pero tú eras lo último de lo último, ellos se volvieron los estelares, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces era otra cosa y yo no me sentí cómoda y dije, pues yo no, nadie se va a apropiar de mí, ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Entonces yo voy a cantar en adelante, cuando yo quiera, donde yo quiera y lo que yo quiera. Así en corto. Eso fue lo que pasó. Y doña Olga nos dijo así de, ay hija, piénsalo bien, mira. Sí, por supuesto. Sigue. Sí, por supuesto. Y ahora que... Pero mi mamá respetaba, mi mamá decía que yo me tenía que dar mis propios golpes. Que el consejo que yo necesitara, ella siempre estaba ahí y me lo daba, pero que yo tenía que aprender por mi propia... Mi mamá fue una mujer de mucha lucha. No, y que con su propia decisión, ¿no? De estas artistas que empezaron desde muy abajito, desde muy abajito, donde no había un glorio... Es Emilio Estefan que dijera, yo te voy a hacer estrella. Eso no existía, ¿me entiendes? Entonces había que bregar y había que aprender y había que hacerte del oficio. No, lo peor de la nueva generación es que no tienen, no hay oficio. Correcto. Entonces, junto con no tener oficio, pues también algunos no tienen respeto, no tienen la disciplina, no tienen una seguridad de cosas que venía de ese camino, ¿no? Que había que hacer. Yo creo que también su mamá, y en ese momento de la vida, ella también quería que tú tomaras sus propias decisiones, y que si te equivocabas, bueno, y ya estaba para... ¿Era mi error? Para sobarte y decirte, ay, mi hijita, pobrecita. Pero el error era mí. Pero el error era mí. El error era mí. O el acierto. Y era tu decisión, ¿no? O el acierto. Claro, claro, claro. Pero en algún momento, así, llegó un dejo ahí como de, ay, me arrepentí, me hubiera gustado seguir, o de repente... No, cuando yo empecé a ver lo que empezó a pasar... ¿Usted segura de su decisión? No, pero si es que empezó a cantar la gente que no cantaba. Bueno, sí, eso sí. A ver, espérame tantito. Y sigue cantando la gente que no cantaba. Espérame tantito. O sea, todo se volteó, ¿me entiendes? Sí, así es. Entonces, este... No, para nada. Cantantes que cantaban, pero otros les grababan el disco, ¿no? Claro, y lip-sync, y de todo. Empezó algo que fue un deterioro, para mi entender, un deterioro muy, muy, muy grave. Muy grave, en el medio, en el medio, muy grave. Y la relación con su mamá, porque yo en una ocasión escuché... Estábamos en la casita de las Ops, con... Con mi Carmen Salud. Con mi Carmen Salud. Ok. Y estaba ahí Bob Logger, ¿se acuerdan de Bob Logger, no? ¿Cómo no? Un compañero periodista que ya... Dios no tenga fuego lento, mi compañero. Ok. Él una vez dijo, es que hubo una separación entre Olga y Olga María, y entonces, yo recuerdo mucho que Carmen dijo, no, 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 si Olga es su vida para Olga, o sea, no, 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 no. Y él contaba por ahí que decía, yo supe que tuvo como un rompimiento ahí. ¿Es verdad eso? No, fue un invento de Bob Logger. Eso lo inventó Bob Logger. Bob Logger nunca fue a mi casa, nunca fue periodista amigo de mi madre, no lo recuerdo dentro del círculo de la gente que rodeaba a mi mamá, nunca tuvo, yo no sé dónde oyó o qué oyó él. Pues lo inventó. Este, lo inventó. Lo inventó para tener nota, ¿no? Lo inventó, fíjate que Carmen dice, pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Mi tía Carmen Salinas, que lo conozco desde los nueve añitos de edad, ¿me entiendes? Y que era gran amiga de mi madre, por eso lo corrige y le dice, pero ¿de dónde oíste eso? Mi mamá y yo fuimos así. Y yo nunca me salí de vivir en mi casa. Ok. Nunca, ni de adulto. Ok. Yo tenía mis romances y mis cosas, pero yo me iba a dormir a mi casa. Ok. Yo viví pegada a mi madre. Yo era su única hija, yo era su vida, yo fui una hija muy amada, muy amada, muy protegida, muy arropada por ella, a nivel personal estoy hablando, y toda la vida viví en mi casa. Nadie dice, no, fuimos al departamento de Olga. ¿Cuál? La casa de la mamá de Olga, donde está Olga. Claro. Está Olga María, ¿me entiendes? Jamás me separé de mi mamá, nunca. Y la vez que yo... De hecho, cuando mi mamá se empieza a ir a Miami, porque, pues, por la familia, porque ya, sabes, se estaban volviendo grandes, muchos se murieron, yo me voy a Miami, yo me voy a la casa de Miami con ella, yo viví 18 años en Miami. Eso te venía a preguntar, porque aquí en México, pues, Olga Quillote es prácticamente también es mexicana. Sí. ¿No? Sí, bueno, claro. ¿Por qué murió allá en Miami? Porque ahí veníamos para México, nos quedamos con las maletas hechas. Murió en junio, ¿no? O julio, ¿no? Julio, julio 15. Julio. Nos quedamos con las maletas hechas. Porque íbamos y veníamos, ¿no? No, pero sí estábamos mucho más tiempo allá. Allá. Entonces, ya veníamos para acá. Cuando la muerte de mi mamá fue una cosa que nadie esperaba, fue una cosa muy repentina, fue una cosa de un día para otro. Porque se veía perfecto. Maravillosa, pero si yo... No había... Maravillosa estaba, estaba maravillosa. Nos quedamos con las maletas hechas para venir a México. O sea, por corazón. Por una cuestión de días, tal vez no hubiera pasado. O tal vez hubiera pasado aquí. Sí, porque ahora sí que yo... Por una cuestión de días. No tenemos ni el minuto antes ni el minuto después. Correcto. Es en el minuto exacto que tiene que ser. Y así tan rápido. Y entonces con esta cercanía, después el perderla debe haber sido muy difícil para usted, ¿no? No, pero ¿cómo no? Y así. Y así. Porque a lo mejor te da una enfermedad, dices, bueno, descansó, te vas preparando. Pero así de un día para otro. Pero así. Una mujer... Yo la dejé esa tarde haciendo una entrevista. Para, para Benevisión. Ajá. En la noche se puso malita. Preciosa, pintada, vestida, fuerte, bella. Ay, sí. No, 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 no. Yo cuando la conocí, la conocí en un evento que hizo Carmen Salinas. Ahí mismo en la casita de Las Opas. Eran muy, muy amigas. Y ahí la conocí. No sabes cómo lloró la tuvo Carmen en esa muerte. Un porte de Doña Olga. Una mujer imponente, imponente, imponente. Una personalidad con una... O sea, sí la dejé. Así estaba. Ay, qué duro. Una cosa que nos... Shock. Claro. O sea, días antes nunca dijo me siento mal, estoy cansada, niña. No. Fue algo que se presentó. ¿Y qué edad tenía tu mami? 86. Muere a los 86 años. Pues no parecía de 86. No. Porque aparte se seguía moviendo. No. Tenía más energía que yo. Yo ya estaba cansado. Yo ya estaba cansado. Oye, pero tú también nos dejaste en shock cuando ya dejas de cantar. Pero no dejé de cantar. Bueno, pero... Lo que me salí del... Yo no quise nunca más firmar un contrato. Ok. Yo no quise nunca más firmar un contrato. Ya no querías andar en la parándola. Pero no dejé de cantar. Yo no quería atarme. Yo no quería esa sujeción. Yo no entendí ni crecí viendo esa sujeción. Ajá. Y que en ese momento no era como ahora que ya puedes hacer tu disco tú sola, ¿no? Claro. Ahí ya o te frichas o te friegas, ¿no? Ahí ya cambió. Ahí ya la fuerza de friegas. Ya todo el mundo se liberó. Exacto. Ahí ya todo el mundo se liberó. Pero en ese momento eso es lo que empezó a pasar. Yo no quería esa sujeción. ¿Ves? Y me daba rabia. Esa sujeción. Y no entendía. Me entiendes. ¿Qué pasó? Nos cambiaron el mundo, ¿no? Porque yo vengo de criarme en ese mundo. Yo nací en ese mundo. No es que me metí. No es que me perdí una parte. Desde que abrí los ojos estaba dentro del medio artístico. Con estrellas como su mamá que estaba acostumbrada a que si Olga Guillot decía ese tema, no lo hago. No lo hace. Simplemente no me gusta. Pero si yo le decía a Mario, esa canción es horrible y no la voy a grabar. A mi productor yo. Una mojoneta. Y me decía, ok. Porque si no la quieres cantar, no la vas a sentir, no la vas a cantar bien. No, no. Lógico. Ya no funciona. ¿Y alguna vez hizo una composición o algo así? Yo, no, nunca he escrito. Ahí sí nunca me he atrevido. Yo le tengo un gran respeto a los escritores. De música, de cine, de teatro, de todo. ¿Y su venta? ¿Sobre algún instrumento? Yo estudié cinco años de piano clásico. De niña. Lo dejé. Es una de las cosas que más me arrepiento en mi vida. De las cosas que más me arrepentí en mi vida ya cuando empecé mi carrera profesional. Porque el piano, tienes que sentarte todos los días a tocar. Sí, 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 sí. No es de que lo dejo y me vuelvo a sentar y... No es así. Hay un ejercicio y hay una técnica y hay una práctica. Mi papá me lo reclamó mucho. Ajá. Mi padre. Pero un pianista extraordinario. Unos dedos de seda bellos. Mejores pianistas que hubo con mi padre. Y me lo reclamó mucho. Pero bueno, me sirvió mucho todo mi base. De conocimiento de música, de rítmica, de compases, de todo lo que yo pude después aplicar en el estudio de grabación cuando yo grababa. No más mi genética, evidentemente, pues que se me da. Para mí la música es como un lenguaje, es como otro lenguaje, es como otro idioma con el que crezco. Y a lo mejor producirle a alguien o algo así. Sí, cómo no. Yo produje... Un primer lugar del Festival Oti lo produje yo. Con paz de espera. ¿En serio? De María Medina es mi producción. Ay, mi María Medina. Es mi producción. Adorada María Medina. Y en mis discos yo metí a la mano también. Y Mario me daba chance porque él sabía que yo sabía que no era capricho, que no era... O sea, él sabía quién era yo, de dónde venía yo. Y él me daba chance de decir esa trompeta no me dio. ¿Y la Oti nunca le interesó? No nací en México. Nunca pude cantar en la Oti. No le tocó. Ahí tenían que ser a fuerza mexicanos. Sí. Para representar a México con una canción a nivel internacional, tenías que ser nacido en México. Pero Raúl Velasco, que me vio a ser puchero, Raúl Velasco fue alguien que a mí me apoyó muchísimo. Ah, ok. Le encantó lo que pasó con mi hijo. Él siendo amigo de mi madre, sabiendo la grandeza de mi madre, a él le encantó que yo asomara mi cabecita y que fuera por mí misma y que hiciera mis obras de teatro y estaba siempre muy pendiente. Él tenía un afecto, era como paternal conmigo, Raúl. Entonces me vio a ser puchero y me dijo, no vas a poder concursar en la Oti, pero vas a cantar en el escenario de la Oti. Porque yo te voy a invitar. ¿Y qué cantaste? Ámame. Ámame, que fue también. Ay, claro. Yo soy la única invitada que jamás tuvo la Oti a cantar. Mira qué maravilla. Y lo dijo, lo dijo el público, yo quiero invitar a cantar a una niña que es nuestra, porque es nuestra, porque llegó muy chiquita a México, pero lamentablemente los reglamentos de la Oti exigen que sea nacido en México. Y no va a poder representarnos cantando una canción, pero sí va a poder cantar en el escenario de la Oti. ¿Esa canción de quién es? Y es, ámame de Juan Carlos Calderón. Este, aquí con ustedes, Olga María. Y yo me paré en la Oti y canté, ámame. Ay, pero es que, ¿sabes qué? Yo también te acuerdo, tú estuviste en José el Soñador. Yo estrené José el Soñador, mi reina. Yo te vi en José el Soñador. La estrenamos Guillermo y yo. Exacto. Estrenamos los televiteatros. Y luego estuvo María del Sol. Y luego entró María del Sol. Exacto. Y luego, yo me acuerdo tanto de esas reuniones en casa de Memo Méndez, borracheros. Ya me imagino las bohemias. Borracheras, muchas borracheras en casa de Memo Méndez. Pero eran bohemias. Y hay que se emborrachaba. Ya después se emborrachaba. Pero el tópico no era la borrachera. El tópico era la música. Claro. Entonces cantaba ella. Cantaba María del Sol. Cantaba Lupita. Cantaba Memo. ¿Tú no cantabas? No, no. No te echabas nada. Tú nada más chabas de Esmadre. Ay, claro. Cantaba Ivón. Ah, también Ivón. Este, hacíamos duetos. Sí, sí. Cantábamos de todo. Qué bonito. Mucha cosa, sí. Yo creo que ella se emborrachaba. Yo creo que sí. Por eso dijo las borrachas. Nosotros le cantábamos y ella se emborrachaba. No es cierto. ¿Y con su mamá conviviste? ¿Llegaste a convivir con doña Olga? Pues recuerdo de haberla estado cuando estaba ella en algo. Y me acuerdo que estuvimos, te digo, yo creo que era tu casa. Sí, seguramente. Porque había mucha algarabía, mucha cosa en tu casa. Y había mucha copichuela, aunque tú digas que no. No, no, yo no digo que no. Había mucha pichuela. Una cosa es que había mucha pichuela y otra cosa es quién se emborracha y quién no. No. Claro que había mucha pichuela. Bueno, Gerardo González y yo. Ah, y el gordo. Ah, bueno, pero mi gordo. El gordo. Mi gordo arduado. El gordo. Jesús tiene que beber y tiene que emborracharse. Y yo los apundaba. Sí, ya ves el día de tu cumpleaños que digo, no, no, no. Y Rodolfo en aquel entonces, él llegaba con su mezcal. Ni pensaba ponerse el mezcal de moda. Ni pensaba nadie saber qué era. Y él llegaba con su botella de mezcal con el gusanito adentro. Pero Rodolfo y yo nos adorábamos, porque Rodolfo y yo hicimos pareja de alguna forma en la pandilla. Ajá. ¿Verdad? Sí. Teníamos muchas escenas juntos, nos reíamos muchísimo, nos pitorreábamos, hacíamos reír al público y nos hicimos muy, muy amigos de su mamá, de su hermana, de su hermano, de su familia, muy amigos. Y a mí mismo Rodolfo me dijo algo, y yo le dije, ¡uh! ¡El gusano! Me dijo, ¿y tú qué tienes contra los gusanitos? Me dice, ¿los gusanitos comen hierbitas? Los gusanitos comen hojitas. A ver, el pollo ese que te comes, que come caca. Me dice, el pollo siempre está cagado y come caca. A ver, ¿cómo me vas a criticar? Y yo me quedé pensando, y yo dije, no, pues sí, la verdad. Pero acabó su mano tequila. Tienes razón. Sí, pero era mezcalero. No se me olvida. Era muy dulce. Porque nadie, ¿quién tomaba mezcal en aquella época? ¿Usted bebe algo? Yo tomo, tomo, este, hoy tomo tequila. En aquel momento me gustaba el coñac y me gustaba el brandy, pero era yo flaca. O sea, estaba yo delgada, yo siempre estaba a dieta, hacía, yo hice todas las dietas, la de la luna, la del sol, la de las estrellas, y yo estaba muy, muy delgada y me podía dar el lujo de echarme mis coñac. Sí, porque aparte el coñac es mucho azúcar. No, es pura azúcar. No, es pura azúcar. Me echaba yo mis coñacs y mis brandys, pero, pero pues ya después ya no. Con el paso de la vida, pues, ¿qué toman las modelos que no engordan tequila? Pues tequila. Entonces ya ahorita tomo tequila. ¿Y, doñoso, y yo tomaba algo? Mi mami tomaba whisky. Mi mami, este, tuvo su presión alta desde muy joven. Ella también era coñaquera. Ah, no. Pero tuvo que tomar whisky. Sí, porque aparte el coñac sube. Sí, y el whisky baja la presión. De hecho, le mandan a los cardíacos cucharadas de whisky. No sé si lo saben. Ah, sí, sí. A la gente que tiene problemas de presión. Por eso. Cucharada de whisky. ¿Qué pasa? Y este, pero mi mamá se tomaba dos whisky. Yo anduve con mi mamá, y además por el mundo, en países, en España, en Argentina, en Nueva York, en Perú, en Venezuela, en Chile, en España, en... Ajá. Y mi mamá iba a todas las recepciones, iba a todos los estrenos, iba a todo lo que lo invitaban, porque eran invitaciones, 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 invitaciones. Aparte de lo que era su trabajo, de lo que era su show. Nunca vi borracha yo a mi mamá. Jamás. No. Mi mamá se tomaba dos whiskys con agua natural, ni siquiera soda, y se paseaba con esos whiskys, y se amanecía con esos whiskys. Tenía una pila natural, que no hacía falta, y era la última que se quedaba bailando en la fiesta, y todo el mundo, y mi mamá seguía, tenía una pila, una energía, una fuerza, que no la tuve yo nunca. Antes de irnos, que ya casi nos acaba el tiempo, yo tengo muchas dudas y preguntas. Tú hiciste una trampa ahí con él. No, hombre, es que la plática está muy buena. Es verdad que le abrió un show a Edith Diaz. Sí. Sí. Y mi mamá estaba despuntando en Cuba como cantante y estaba siendo tropicana. Y entonces llegaron estos franceses. A Cuba iba el mundo entero. Era Cuba y era París. Las Vegas no existía. Hay mucha gente que no lo sabe. Era La Habana y era París. Los casinos. Todos los shows estos que vieron después en Las Vegas se hacían en Cuba. Esas producciones con grandes bailarines, con turmas, con ballets, con orquestas. Eso se hacía en Cuba y se hacía en Tropicana. Entonces mi mamá estaba haciendo su show en el Tropicana y llegaron estos franceses y la vieron y se quedaron helados. Mi mamá estaba muy joven. Era muy jovencita. Y entonces fueron. Mi mamá tenía un representante que se llamaba Tito Garrote, que era como el Fanny Schatz de Cuba. Era un hombre muy poderoso. El representante de todas las grandes figuras. Y entonces en francés le dijeron a Tito Garrote, ¿verdad? Tito Garrote dijo, ¿será esto verdad? Y luego él comprobó que efectivamente, que los tipos eran empresarios de Francia que manejaban shows de piada. Bueno, ellos quieren, les hacen cantado. Se han quedado impactados por tu estilo. El estilo de mamá era muy diferente. Era muy, mucho, muy moderno para la forma de cantar de esa época. Y ellos quieren que tú te presentes y le abras el show a Edith Piaf en Cannes. ¡Ay, qué maravilla! Entonces mi mamá la llevaron a Cannes y ella cantó, fíjate qué lindo, y las alas del bolero, ¿no? Yo digo que hay cantantes que fueron las alas del bolero en el mundo y una de ellas es mi mamá. ¿Qué cantó esa? La Gloria Eres Tú. ¡Ay, qué bonito! Ante el gran público de Piaf, ¿sabes? Qué complicado, sí, exigente. En Francia, ¿no? El mejor, el mejor de Europa, el público de Piaf, en el casino de Cannes. ¿Y de Frank Sinatra? Con Frank Sinatra mi mamá fue la primera artista latina exclusiva firmada por la cadena Hilton. Cuando papá Hilton estaba vivo. ¡Ah, ok! Entonces ella hacía su temporada anual en el Caribe Hilton de Puerto Rico. Pero papá Hilton inauguraba hoteles alrededor del mundo. Y entonces se llevaban al elenco de los artistas exclusivos de Hilton. Y en ese elenco iba mi madre. Mi madre inauguró el Tel Aviv Hilton, el Tokio Hilton y el Manila Hilton. Y se iban en el avión privado de papá Hilton. Y en uno de esos, no me preguntes cuál de esas inauguraciones cantó Frank Sinatra. Y ahí tuvo mi mamá la oportunidad de conocerlo y de actuar en el escenario, dentro del elenco, ¿no? Sí, sí, sí. Y con Sammy Davis Jr. también. Con Sammy Davis, claro. Y con Sammy Davis Jr. también. ¡Qué maravilla! Pero te estoy hablando de cuando esto no era posible, ¿ves? O sea, nada más lo podía hacer gente realmente muy especial, como digo yo. Pero eso es una generación de talentos únicos e irrepetibles, ¿no? Sí, es una época muy linda de cantantes. Correcto. Geniales. De estrellas que hacían un... Entonces no era tan... O sea, para que te llevaran a Cannes tenía que verte el empresario. No podía llegar el video, no podía llegar el cassette, el disco, mucho menos. Los discos de Latinoamérica distribuidos en Francia, pues ¿a cuándo? No, pues ahora haces un casting en video. Ya, no, no, ahorita ya toda esa distancia se rompió. O sea, pueden hacer una colaboración dos cantantes de... Claro, pero eso nos ha traído cosas maravillosas, pero también nos ha traído un declive en la calidad. Claro. ¿Verdad? Sí, así es. En aquella época había que ser algo muy fuera de lo común y, como decía mamá, tenías que ser bueno y buena. Ahí no había engaño, ¿eh? No. Ahí no había engaño. Y entonces eso, eso, sí. Y disciplina, yo creo también, ¿no? No, no, bueno. Mucha disciplina. Claro. Dedicación a lo tuyo. Porque, mira que en esas épocas yo creo que también había mucha competencia, pero competencia de adebera, ¿no? Sí. Tan solo nada más en puro Cuba. Sí. O sea, sin contar... Sí, 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 no. Sí, 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 a nivel internacional, claro. Nada más en puro Cuba en esa temporada eran unas competencias fuertes, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Quiénes estarían en esa época? Celia Cruz, Buenavista. Celia Cruz en su género, que en su género, que era, que era, Celia Cruz era la cantante de la sonora matancera. Matancera. Y estaba... La gran sonora matancera. El Buenavista, ¿no? También en esas épocas. No, Buenavista se viene a hacer famosa ahora. Este... No, y no, y no, no sé ni siquiera si se llamaban Buenavista. Buenavista fue, vino un americano, como siempre. Sí. Este... Y sacó del, del, ¿sabes? De la oscuridad a estos grandes músicos cubanos que estaban sentados fumando tabaco y dándoles el sol sin hacer nada, ¿me entiendes? Y los reunió, los reunió de nuevo, y entonces surge Buenavista. Eso es algo más nuevo, ¿no? Pero no, ellos no se llamaban Buenavista Social Club, o sea, ya, desde el nombre te das cuenta que es un nombre contemporáneo. Se quedó familia de ustedes todavía en Cuba, ¿no? No, ya, ya, no, ya, ya murieron todos. Este, mi mamá sacó a bastante familia de Cuba, pero ya estaban grandes y, 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 y murieron. Oye, ¿y de familia qué tienes que dan? Mis hermanas, la familia de mi papá, yo tengo, yo tengo mis, mis dos medias hermanas, que viven en Miami, tengo mis sobrinos, que una parte de ellos se vinieron a vivir aquí en México. Ok. Estuvieron nueve años viviendo en México. Ok. Y este, y pues la familia de mamá, éramos, éramos muy, muy poquitos, mi mamá fue su hermana y ella. Ah, ok. Nada más. Entonces, de, de, de doña Olga Guillot ahorita ya no. Entonces, no, de Guillot no hay, pero de Tusset sí, sí tengo familia. Y, y, y todavía viven sus hermanas. Sí, claro. Sí, las hermanas. Sí, son mayores que yo, pero sí, 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 viven, claro. Oh. Y ellas son las que me dan mi sobrino, que sí son jóvenes. Claro. Ay, pero está bonito, ¿no? Sí. Te llevas bien con los sobrinos. Sí, 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 cómo no. Y las hermanas. El sábado estuve en la graduación de, de, de mi sobrina Gabriela. Ah, ok. Que ellos estudiaron aquí en American School. Ajá. Y se graduó de prepa. Ah, qué tal. Y estuve el sábado en la graduación. ¿Y algún gusto que le hayan heredado al, del abuelo, por la música? Díjate que no. No. Bueno, sí, mi so, mi sobrino Frankie es baterista. Ok. Y vive en Los Ángeles. Ah, qué lindo. Pero ahorita ya no está de músico, sino que están, ya sabes que ahorita todo el mundo produce videos y produce películas y produce, entonces él tiene una compañía con unos socios que producen videos musicales y producen películas, pero él fue el único que salió músico, como mi padre, pero él es baterista. Ah, ok. Y ahora, ¿qué haces, amiga María? ¿Qué haces? Pues ahorita, mi amor, estoy tranquila, en la vida canto, cada vez que se presenta la oportunidad. Hicimos un show muy bonito aquí que produjo prácticamente Guadalupe, Contreras, y lo hicimos en la Plaza de las Estrellas, ¿te acuerdas? Ah. Nos reunieron a mí, a Manuela, a María Medina. A María Medina. Sí. Ay, María Medina, que nos invitas a eso, Guadalupe, que ya ves. Y yo cada vez que hay oportunidad canto, canto por ejemplo en el, en el festival del bolero del río de la cadena. Ah, sí. Canté el año pasado, he cantado en otros años en el homenaje a Lucho Gatica, este, en Miami también se le hizo un homenaje muy lindo a mi mamá, este, donde también canté, me aventé la novicia rebelde en Miami. Ah, qué padre. Hice La Monja. Ay, qué bonita. I'm every mountain. Ay, qué linda esa canción. Yo no he dejado de ser artista, ojo, el que yo no haya querido atarme de alguna forma más a la industria por los cambios tan severos que tuvo la industria, no quiere decir que yo deje de ser artista, ni que yo deje de ser cantante. Pero si te hablan para una comedia musical. No. Si te hablan para una comedia musical. Con Encantada, si me dan un papel que yo pueda hacer, que yo me sienta cómoda, que yo me sienta cómoda, Encantada. Te voy a promocionar. Y sí lo hago, o sea, yo sigo, sigo, sigo cantando, hacemos bohemias con Memo, que viví ahorita en Cuernavaca, pero cuando viene a México, si no, yo sigo viendo a Igona, Memo, con Lupita me escribo muchísimo, con la Sandoval, María del Sol me escribo muchísimo también. Deberíamos de hacer ahorita, Guadalupe, te vamos a encargar eso, una bohemia y la grabamos. Ah, pues nos haría mal, hay que a ver cómo nos traemos a Memo de allá, de Cuernavaca. Voy por él, si quieren. Guadalupe, guadalupe. Guadalupe, guadalupe. ¿Te acuerdas de Marina del Campo? Claro, mi amiga. Que escribieron Memo y ella el plantón. Ajá, qué plantón. Bueno, pues en enero, por ahí, quiso Leonora, la hermana de Marina, hacer una gran reunión en la casa de ella, con todos los del plantón, estaba el gordo, estaba Jorge Caero, el hermano de Enrique Caero, Ivón, Memo, yo, Memo de Uslar, este... ¿Usted también estuvo en qué plantón? No, 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 a mí me escribió Memo la hiedra, pero nunca la hice, pero no la hice, pero me la escribió a mí, y me lo reclamó y me aventó el libreto. Ay, ya ves que no te escribiste. Muy intenso, muy intenso. Pues así somos todos, mamacita. Pero yo grabé el primer demo del plantón que se le presenta a Morris Gilbert, lo grabé yo, lo canté yo, lo canté yo. ¿Y por qué tú ya no hiciste? Y me aventé, porque me fui a Miami, me fui a Miami, me fui a Miami, ya no, ya no, este, eh, quería estar allá. ¿Tú querías estar? Entonces, estaban ahí, a ver si la producían, yo me voy a Miami. Claro, me... Sí. ¡No, no te vas, no te vas! Yo hice la primera audición de qué plantón en un foro, la hicimos, me acuerdo que Susana Zabaleta estaba haciendo la orquídea. Ándale, ya se lo hacía. Estaba yo haciendo la hiedra, ya estaba Manuel Landeta haciendo el vino. Y luego se quedó haciendo la hiedra... Lolita. Lola Cortés. María del Sol y Lolita siempre van siguiendo mis pasos. Eso. Yo me voy y entra de ellos. Ah, exacto. No, quien llama a María del Sol a ser José soy yo, no es Julissa, soy yo. Ah, tú la invitas. Porque a mí Televisa me propone, cuando está todo el éxito de José el Soñador, a todo lo que da, me había ganado yo el Heraldo de México, la obra estaba a reventar, agotar el teatro, a mí me propone Televisa ir a grabar un disco a España. Ay, qué padre. Y yo dije, pues me voy, es Horas, el famoso disco de Horas. Ah, bien. De Horas, claro. Que también le fue muy bien. Ese es. Muy bien. Claro. Entonces yo dije, pues ya, o sea, ya hice José, ya la estrené, ya la gocé, ya la ensayé. Esta oportunidad yo no puedo decir que no. No podía decir que no. No. Te mandamos a España con todo a grabar, me iba con Amparo Rubín, que es la compositora con Paz de Espera. Claro. Pueden escoger las canciones que quieran grabar en el estudio, que quieran hacerlo, imagínate. Ay, pues no. Entonces yo fui y le dije a Yuli, Yuli, fíjate que me ofrecieron esto y yo lo quiero hacer. Pero, ¿cómo? Eso no, eso es una quimera. Aquí tienes un, tenía razón, aquí tienes un éxito en tus manos, aquí tienes un teatro lleno aplaudiéndote, aquí tienes el éxito, ¿cómo lo vas a dejar? Le dije, pero es que yo no puedo perder esta oportunidad. ¿Y cuánto tiempo había pasado del estreno a esa noticia? Ya habían pasado las 100 representaciones. Ay, bueno, ya. Por eso te digo, ya la había yo, ya la había yo mostrado. Oye, la ensayamos ocho meses. Hasta que estuvo terminado el teatro. O sea, yo desayuné. Los televiteatros. Los televiteatros. Yo desayuné, comí, Cenes, José el Soñador, por más de dos años de mi vida, ¿no? Si te pones a hacer las cuentas. ¿Y cómo es que usted le dice a María del Sol? Oye, pues ven. Porque me dice Julissa, pues a mí no me gusta que se me descompongan mis elencos. Porque yo los, yo, yo los elijo muy bien y ya no va a ser lo mismo. Y busca tú quién va a ser la narradora, porque yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo no me voy a poner a buscar a ver quién va a cantar el papel. Encárgate tú y búscala tú. Y tráemela tú. Y que le lleves a la del Sol. Sí, pero se enojó mucho. Ah, no, ya sé. No entendió y la entiendo. Pero al mismo tiempo había que entenderme a mí. No, claro. Yo tenía 23 años. No, pero tú también estabas buscando. ¿Me entiendes? Y yo también tenía mi carrera de cantante alterna a mi carrera de actriz musical. No, tú estás buscando tu oportunidad. Sabes, no era vas a grabar en el estudio de la esquina aquí en San Ángel. No, te vamos a mandar a España, donde están los estudios más maravillosos para grabar. Lo que tú quieras. Bajo unas condiciones, ¿cómo iba yo a...? Y Televisa, que era la productora de José el Soñador, ellos mismos me estaban llamando a que lo hiciera. Me estaban ofreciendo a que lo hiciera. ¿Ves? Entonces, yo pensé y dije, bueno, ¿por quién puede cantar esto? Pues María. La del sur. Entonces, yo la llamé. La del sur. Además, muy linda porque en el estreno del nuevo José el Soñador, del cual no hemos hablado, pero me gustaría mucho hablar de eso. Este, llego yo al estreno, nos invita Enrique Gou, me invitó a Julissa, me invitó a María, me invitó a Memo y me invitó a mí. Estábamos todos sentaditos. Y entro yo por la alfombra roja y veo a María, que está en una silla de ruedas, y le digo, con la pata así estirada. Y le digo, ¿qué te pasó? Ay, pues es que dio un mal paso y se me torció el tobillo y que no sé qué. Y me dice, vámonos. Y empezamos a caminar la alfombra roja. Y la prensa se vino toda encima de ella, por supuesto. Este, y María muy, muy, este, yo creo que honrar honra, ¿no? Y entonces María le dijo a la prensa, ella, Olga María, fue la primera narradora de José el Soñador, quien estrenó la Eva. Y ella fue la que me llamó para que yo hiciera el papel después de ella. Muy bonito, María. Un gran detalle. Muy bonito. Después lo hizo Lola Cortés. Entonces, después María se bailó a Celola, pero yo la llamo y le digo, me voy, me voy a España, me voy a grabar. Y yo creo que es la única persona que la puede cantar en mi mente, la única persona que tengo. Sí, claro, por supuesto. ¿Quieres hacerlo? ¡Claro! ¡Pero claro! Y allá fue María, y entonces me salgo yo, me voy yo, y María hace las 200 representaciones. Y con Julissa después arreglaron las cosas y todo. Ay, sí. Es mala, así no es mala con Julissa. No, yo quiero. Pero entiende que José era su, José era su, es la obra preferida de Julissa. Sí, claro. De todas las obras que yo quería. Bueno, pero también, mira, Diosito le hizo esa jugada, porque nos quitó el Teatro Insurgentes, como estábamos haciendo a Corus Line. Llegó y se llevó a Memo, llegó y se llevó a muchos, y entonces nos dejó sin Corus Line. Entonces, por eso le pasó eso. Bueno, no, 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 pero José siguió teniendo éxito, y con María le fue muy bien, y luego María se fue porque tenía sus cosas, y entró Lola Cortés, que lo hizo muy bonito, una narradora chiquita, preciosa, subida en el camello, que ni María ni yo nunca nos pudimos subir en el camello. Pero ella sí, entonces, lo digo, yo creo que José el Soñador. Y el vocerrón que tiene también Lola. José el Soñador tuvo, para hacer el papel de esa narradora, a voces extraordinarias. La verdad es que sí. En ese momento. El del de ahorita, ¿no? En el último, ¿no? No, sí, ¿cómo no? Fela. Ah, Fela, claro. Fela es una cantante extraordinaria. Fela Domínguez es una cantante extraordinaria también, porque además el papel... Se exige que tiene que ser una cantante muy buena. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que en el José de su época la cantaron, y el José el Soñador, ¿le gustó? Fíjate que me gustó porque no tiene nada que ver con el nuestro. Me gustó y felicité mucho a Enrique Gou porque es el José el Soñador del milenio. Es el José el Soñador que había que poner para la generación de hoy. No tiene nada que ver con el nuestro. No proyecta lo que proyecta el nuestro. La disfruté mucho por eso. Porque, amén de algunas cosas escénicamente, como está producida, como está el montaje, no tenía nada que ver con el José nuestro. Entonces, la disfrutamos mucho, a mí me gustó mucho, lo felicité. No hay punto de comparación, porque si tú me echas tus pantallas, pues yo te echo los telones. Claro. De José, ¿me entiendes? Que eran de nueve metros por doce, bordados a mano y que son joyas. Eso, y la viste a sus elencos. Y me echas tu elenco y yo te echo el mío. Por favor, yo te echo el mío y a ver quién va a ganar. Y yo te echo el mío, ¿me entiendes? Claro. Entonces, la disfruté, pero yo creo que el elenco que eligió Julissa fue extraordinario. Fue perfecto. Fue atinadísimo en todos los personajes que hicimos José. Y creo que el elenco que eligió Go, este, menos, y lo tengo que decir, para mí José el Soñador es Guillermo Méndez y no habrá nunca nadie que podrá hacer ese José el Soñador como él. Ah, es que lo hizo este niño. Carlos Rivera. Carlos Rivera, que es divino, que canta precioso, pero en mi corazón, para mí, José es la sonrisa de Memo. Es el rostro de Memo y es el gran cantante que es Memo, el gran bailarín que es Memo, que no lo es nuestro querido amigo Carlos, al cual admiro mucho como cantante, pero por supuesto que hay coreografías que no ocurrieron en esta puesta en escena porque el personaje no tenía la capacidad de bailar. Y ya, ya rapidísimo, entonces ya nos extendimos. Sí, ya nos pasamos. Pero, pero, una última pregunta. ¿Veo Jesucristo Superestrella? ¿La nueva? La nueva no. No la vi. Qué bueno. No la vi, no la vi. Qué bueno que no. Porque eso iba a preguntar, o sea, hay veces... Yo me quedé en el Jesucristo de Julissa. De Julissa, extraordinario, maravilloso. Es que para allá va la pregunta, o sea, si en esas épocas funcionaron esas traducciones, esas coreografías, esas adaptaciones, esos arreglos, ¿por qué carajos ahora no lo hacen igual? Porque no me deben pagar. Pero todos son de Juli. Sí, todos son de, sí. O sea, José el Soñador, el nombre José el Soñador es de Juli. Sí, claro. Es de Juli, punto. Este, este, la traducción de José es de Juli, la traducción de Vaseline es de Juli, la traducción de Jesucristo es de Juli. Todos de Juli. Ajá. Todos de Juli. Entonces, hay que hacerlo con, 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 son extraordinarias. Claro. Bueno, las adaptaciones, las traducciones son adaptaciones. La de la de Rocky, ¿cómo se llama? Rocky Horror Show, la adaptación es de Juli. Bueno, pero hazme favor. Los novios de Boyfriend es de Juli. Me fui a ver, esta era la de Rocky, y era Rocky Von Winton, fíjate, porque no era, no era, no era, no era la de, la de Rocky. Es que eso es lo que te digo. Porque era una traducción que quién sabe quién carajos hizo, dijo, mejor le pago a la versión que ya está hecha, que se comprobó que fue un éxito. Está mejor eso, ¿no? Es que mira. Bueno, ahora en Vaselina, claro, pagaron la versión de Juli. Pues es que esa es la que es, ¿me entiendes? Menos por eso el musical, por ejemplo. También. Lo volvieron a hacer y. Y ya no funcionó, porque todo eso es, es el otro talento de Juli. Claro. Que nadie, cualquiera es nada más nosotros en el Inner Circle, sabemos, ¿me entiendes? Que dice adaptación Juli. Pero ese es el otro gran talento de Juli. Un talento que tiene Juli. Aparte de su producir. Así es. Porque no es fácil, ¿eh? No, no, no. Adaptar no es fácil. El programa, en tres años que llevamos el programa, es el programa más largo como se ha hecho. Pero a mí no, no. Pero a mí no, no, muy divertido. Yo, para mí, han pasado como cinco minutos. Y vamos a hacer, y vamos a hacer la bohemia, hay que hacerla. Tenemos que hacerla, pero sin cucarachas. Sin cucarachas, sí, te lo prometo que sin cucarachas. Perdóneme, querido público. Es el segundo, la segunda vez que nos pasa público. Yo me pongo muy, muy pendejo. Para las cucarachas, perdóneme. Va a estar invitado en la bohemia Mr. Wright. No. Va a estar invitado a la bohemia Mr. Wright. Para que no haya cucarachas. Para que no haya cucarachas. Para que no haya cucarachas. Claro. Para que no haya cucarachas. Y que todavía nos faltan muchas cosas que platicamos. Claro que sí. Uy, pero es que mucho, mucho. Y gracias por este reencuentro tan lindo con mi querida Rosita. Ay, hermosa. De tantos años. De tantos y de tantos. Fuimos creciendo. Fuimos creciendo en nuestras carreras. Fuimos creciendo ahí en los mismos grupos, con los mismos amigos. Así es. Así que es precioso estar contigo. Ay, a mí también me da lo precioso. Quiero nada más decirles, por favor. Recuérdales. Yo les recuerdo, no a la madre, no. Yo les recuerdo, les recuerdo que los sábados a las 7 de la noche estoy en el Teatro Nuevo de la Sociedad de Escritores. En la colonia San Mateo de Yacán. En la calle de Héroes del 47, número 122. Haciendo mi monólogo que se llama ¿Cómo dale sentido a tu vida? O hashtag. Ay, me duele pero me río. Ahí los espero. Ahí los espero para que rían, rían de mí, de ustedes, de la vida, de todo. Porque allí van a aprender a decir y a enfrentar la vida como venga. Y ser felices para siempre, toneros. ¿Ok? El teatro es. Pero el teatro se llama Víctor Hugo Rascón Banda. Es un nuevo teatrito ahí mismo en los otros teatros de Sojero. Compre los boletos con anticipación público porque está chiquito el teatro. Pedidos por WhatsApp público, va a aparecer ahorita acá abajo, pero se lo digo, 55, 40, 37, 70, 54. ¿Vale? Hay pida muñuelos, chocolates y hay muchas cosas más. Y ruedas de prints. No, también, eh, también. ¿Tiene redes, Olga? ¿Usted? ¿Tiene redes sociales? Este, híjole, pues tengo WhatsApp, no entro mucho a Facebook. Soy un poco, ay, antigua, no sé. Está ya padre que abriera para que platicara todas las anécdotas. ¿Y él recibe cuándo? No, no, no. Lo voy a apagárselo. Sí, vamos a tener que organizárselo. Bueno, público, tus redes, Pelayo. Ah, chihuahua. Bueno, mis redes son en Facebook y Twitter, soy Rosita Pelayo. En Instagram, soy Pelayo Rosita. Y en TikTok, soy Rosita Pelayo, 19. Gracias. Sí, estoy en Instagram. Ah, en Instagram sí estás. Ah, sí, ¿y eres Olga Rodríguez? Ahí sí estoy. Olga M. Ah, Olga M. Olga M. Ahí está. Ahí está. Estoy como Sanitis Jorge, con ceta a principio, ceta al final. Síganos, denle like, comparte. Es bien importante que comparte el programa para que seamos más. Ya casi llegamos a 36 mil suscriptores. ¡Wow! Entonces, síganos apoyando. Tenemos que llegar a los 100 mil. Y después de ahí más y más y más. Sí, al millón. Un placer, de verdad. Ha sido un gusto. A ustedes, mi amor. Ya después tendremos una segunda plática porque me gustaría platicar también ahora de doña Olga. Claro. Uy. Tantas cosas que... Uy, no, pero ya hay mucho, mucho que hablar. Y él cantando, mira, cantando. Pero yo me lo sé todo, ¿eh? Para que luego no diga... No, no esté chismoteando Bob López. Yo me la sé, pero así me la... Ahí está. A la fe. Y cantamos los éxitos de la mamá. ¿También vas a cantar? No canto nada, pero yo sí me canto. Ah, pero sé si te vas a doña Olga. Ah, ok. Dice varios. Tengo, perfecto. Amigos, gracias. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.